Y luego terminamos ayer con los yaquis, estoy muy contento con lo que se está haciendo, con el plan de justicia a los pueblos yaquis, ya les hemos restituido 32 mil hectáreas, entonces les autorizamos la compra de dos mil 600 cabezas de ganado, vacas y algunos toros y muchos becerrichos. Estamos construyendo viviendas, estamos mejorando las calles, espacios deportivos, estamos construyendo un hospital y lo más importante es que les estamos devolviendo el agua, se les está construyendo un acueducto de 150 kilómetros para que tengan agua en los pueblos y se les está construyendo un nuevo sistema de riego para 38 mil hectáreas, es una inversión en su conjunto como de 15 mil millones de pesos. Es justicia al pueblo yaqui y a los ERIs y tenemos pendiente lo de los mayos. Y así estamos trabajando con los pueblos originarios en todo el país. Eso fue lo de la gira de ayer en Sonora.